Cero comentarios comentar la cartelera madrilena continúa con su año más cosmopolita, con los estrenos de Enmanque, del enfante terrible Vincent McAigne, S.L.A. Sosem para Moscó, de la brasileira Cristiane Jatay, y la melancolía de Dragons, de Filipe Kessner Enmanque, la privatización del amor en una época dominada por las desigualdades, donde los políticos evidencian su incapacidad para gestionar un proyecto de sociedad inclusivo que garantice un cierto equilibrio, mañatados como están por imperativos financieros, únicamente el amor y la cultura legitiman nuestra libertad como ciudadanos al tratarse de dos activos cuya patrimonialización queda disvinculada de las capacidades económicas de quienes los disfrutan. Dicho lo cual, ¿qué pasaría si, en su vídeo, las clases dirigentes optasen por hacerse también con estos dos preciados bienes, desposillendo de ellos al grueso de los ciudadanos? ¿Qué budero de sociedad se estaría creando en un mundo huérfano de amor y de cultura? Sobre este planteamiento distópico, Vincent McAigne el nuevo infante terrible del teatro francés ha pergeñado en Manque, una poderosa performance escénica donde confluyen dramaturgia, música y elementos de danza contemporánea con el objeto de reflexionar sobre el concepto de belleza como tabla de salvación para la humanidad. La obra, que suscriptó reacciones de admiración tras su estreno en París, recala ahora en el Teatro de la Abadía, el jueves 22 y viernes 23, de la mano del Festival de Otoño a Primavera. Lo hará en el Teatro de la Abadía y en dos únicas sesiones. El montaje resulta tan arrollador en su concepción escénica que, desde el teatro, advierten al público sobre los violentos juegos con luces troposcópica y sobre la intensidad de los efectos sonoros que se suceden a lo largo de la representación. Pero que nadie se lleve a engaño, es verdad que hay mucho de rabia y de desesperación en la propuesta de Macaigne pero su ánimo no resulta epata. No hay nada de creatividad en un montaje que si algo pretende es activar la conciencia del espectador y no tanto plasmar un diagnóstico sobre los males de nuestra sociedad. Para su director, más allá de señalar culpables, lo interesante es que esta pieza motive un ejercicio de introspección en el espectador que le lleve a interrogarse sobre su propia responsabilidad en la degradación de un mundo a la deriva donde los desequilibrios sociales crecen y donde la falta de respuestas nos conduce, inevitablemente, a la melancolía. Es el asfasen para Moscou, Chekhov viaja a Brasil en las tres hermanas de Anton Chekhov, obra estrenada en 1901, Masa, Olga e Irina han pasado ya el luto por la muerte de su padre y viven con su hermano Andrei en su casa de una zona rural de la Rusia profunda, hasteadas de su vida monótona y sin futuro. Cuando a su aldea llega un regimiento de soldados para instalarse en la región todo parece animarse, y las hermanas solteras son pretendidas por algunos reclutas, pero el destacamento abandona finalmente el pueblo matando sus esperanzas de cambio y utopía, el moscuar que ansiaba en marcha, la brasileña Cristiane Jatay es desde hacía años una de las personalidades más potentes de la escena contemporánea. En la actualidad, ese artista residente del Teatro del Odeon de París ha dirigido la comedia francesa, pero vivió en Barcelona y ha trabajado con Sánchez Sinisterra. Suyas son versiones impactantes de la señorita Julia, de Strindberg, o el Manbet, de Shakespeare, que han roto los esquemas del espectador por sus chocantes puestas en escena que respetan al máximo, sin embargo, la intención de sus autores, en esta obra, que se estrenó en España en el Festival Temporal Alta, Gerona, las hermanas hablan portugués, suena el nu metal, variante extrema del heavy metal, de System of a Down y la situación se ha trasladado al Brasil actual. Además, la función, que se podrá ver en los teatros del canal el sábado 17 y el domingo 18, se complementa con la proyección en vídeo de la propia representación en el otro espacio, en una compleja construcción escénica. La melancolía de Sdragons. Gévis en la nieve los cuentos de hadas han convertido en un fértil material para los creadores del siglo XXI. Sacar el veneno que llevaban dentro y darles la vuelta como un calcetín es una tendencia entre cineastas y dramaturgos de nuestros días. En la melancolía de Sdragons, el parisino Filipe Kessny ha utilizado Blancanieves para construir una surrealista fábula aclamada en el Festival de Avignon. En esta pieza, que se podrá ver en los teatros del canal el miércoles 21 y el jueves 22, seis Gévis que viajan en un coche se quedan parados en mitad de un bosque nevado, entonces aparece su particular Blancanieves para guiarles por un sorprendente universo en el que celebrarán el absurdo y la maravilla que supone la existencia humana, con un espacio sonoro compuesto por temas guitarreros de los años 80 y música medieval. Esta producción de exquisita plasticidad, ojo a su escenografía minimalista y poética, es obra de la compañía Vivarium Studio, que Kessny fundara en 2003. Este colectivo formado por pintores, actores, bailarín, músicos, y hasta animales, se ha convertido en unas formaciones galas más prestigiosas a nivel internacional por su vanguardista estética. ¿Te puede interesar?